muy buenas chavales bienvenidos a la tele Hyrule y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Hearthstone el tercero de la cola que ya sabéis vamos a darle caña al chamán a este desafío a ver si no nos va a costar tanto como me costó con la vajilla con el sacerdote y nada vamos a ver vamos a ver que me saca el vórtice ese la vorágine seguro que me la dejará por ahí el espejo mágico es muy bueno tiene un humor bastante chulo ya lo veréis que más venga anda pues esto está muy guay vamos a cambiar así me da algo un poquito vaya bueno dragón está bien porque me va a potenciar este vale lo veis como es un espejo va a ser que voy a sacar todo que bueno si ya me acuerdo este te duplica te duplica vale la el vorágine inflige un punto de daño a todos los esbirros enemigos invoca un esbirro aleatorio de coste 1 vale con esto me saca dos no está mal no está mal y él duplica vale es a mí me gustó mucho hacerlo la última vez venga afuera vale gracias me acabas de joder vale no venga voy a seguir dime espejo glorioso en este reino quién es el más hermoso es un puntazo carcamar me limpia la mesa venga 4 cada vez que lanzas un hechizo invoca un tótem básico aleatorio esto está muy bien muy bien mi querido tótem mi querido tótem me gusta prestad atención alumnos ojo eh prestad atención alumnos voy a sacar un murloc 1-1 tío en serio mi querido mi querido mi querido mi querido el murloc como ha parido el murloc no lo entiendo cada vez que lanzas un hechizo invoca una no puede ser y el murloc de dónde ha salido tío de dónde ha salido este murloc venga tú te quedas es que es muy bueno esto tío de dónde ha salido ese murloc que alguien me lo explique venga ese fuera y tú pégale y por qué no si que tengo más 2 de ataque venga pataplam jajaja 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 venga cúramela bien que esta esta es muy importante eh jajaja no jajaja uuuy me acaba de joder jajaja jajaja venga otro vorágine de estos venga a ver que me va a parir bien un bien eh daño con hechizos no tengo no tengo no tengo daño venga venga tú por aquí tú por allá tú para arriba voy a poner esto aquí yeah si tío si 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 es que el chamán lo manejo muchísimo mejor pero muchísimo muchísimo mejor 3 puntos de daño bueno no pasa nada vamos a ver tú por aquí que más quisiera poder oh otorga uno espérate otorga uno más uno a una bestia a un dragón o a un murloc amistosio aleatorio es un robot o sea fíjate como sale el dragón el cerdo una bestia no sale el murloc vale bueno vamos a ver que esto lo tengo aquí voy a pegarle con este con este porque quiero ver que me va a parir joder pues si que va a curar aquí el tema venga tres por aquí tres por aquí tres por aquí tres más por aquí un puntico por aquí ah ya has atacado vale pues curas tú y va a curar este también así que soy el maestro de la magia maestro de la magia da igual vale la explosión arcana no pasa nada silencia un esbirro espérate quito inflige dos puntos de daño a ver pero otro Totten que cura tengo demasiados esbirros tengo demasiados esbirros uno menos uno menos si nene venga zanahoria vamos a ver es que tengo muchos que curan tío pero bueno ya está no no te la voy a dar jajajaja como se nota eh chicos que el chaval lo manejo bastante mejor me ha salido esa carta que ha sido redonda porque ha sido increíblemente redonda y tenemos el portal de la voragine bueno está bien me ha gustado pues nada chicos hasta aquí esta serie de tres vídeos cuando vuelva a sacar otra otro portal o yo que sé lo que vea más interesante os lo volveré a poner y nada más espero veros aquí en el próximo vídeo en el canal me estoy liando mmm que digo nada más chicos nos vemos adiós 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 adiós